El Carnaval Como el bono en la vivienda dos casitas voy a hacer Dos casitas voy a hacer ahora en este carnaval Para así vivir juntitos, para así vivir juntitos Con osita y con mujer, con osita y con mujer Ahora en este carnaval Mi feriado no deberéis aguantar más mi Ecuador Aguantar más mi Ecuador, ahora en este carnaval Que vengo un buen presidente, que vengo un buen presidente Y gobierne de una vez, y gobierne de una vez Ahora en este carnaval Las mujeres de este tiempo son como el árbol florido Son como el árbol florido, ahora en este carnaval En plena luna de miel, en plena luna de miel Ya le adornan al marido, ya le adornan al marido Traicionero carnaval Por eso dice el dicho A la mujer y a la cabra No le des soga larga Porque en cuanto puede Coge y se larga Por culpa de un gustito Mi novia se ha embarazado Mi novia se ha embarazado Ahora en este carnaval Como no le di dinero Como no le di dinero A la cárcel me ha mandado A la cárcel me ha mandado Ahora en este carnaval Los políticos pelean diario en la televisión Diario en la televisión Ahora en este carnaval Y el pueblo está cansado Y el pueblo está cansado De ver tanta corrupción De ver tanta corrupción Ahora en este carnaval Cambio y cambio de canal Y por todo lado Lo mismo y lo mismo compadre Todas las mujeres Tienen en el pecho un brasier En el pecho un brasier Lindo lindo es carnaval Y más abajito están Y más abajito están Las barbas del chofer Las barbas del chofer Lindo lindo es carnaval Y más abajito están Y más abajito están Y más abajito están Las barbas del chofer Y más abajito están Y más abajito están Y más abajito está Y más abajito las barbas del chofer